¡Suscríbete al canal! ...para saber, por ejemplo, cómo se regula la compatibilidad entre pensiones o la jubilación más deseada. Es la anticipada para sumar cotizaciones porque de eso se trata la oferta laboral diaria con más de 300 oportunidades de empleo para todo tipo de categorías profesionales. Y para sacar el máximo rendimiento a nuestro currículum, los cinco modelos que existen y las ventajas de cada uno. ¿Nos acompaña? Sí. Venga, bienvenidos. Muchas gracias. Programadores informáticos, vendedores de moda, hoy en Aquí hay Trabajo, les vamos a presentar 331 oportunidades de empleo. Además, visitamos Ciudad Zallera, el lugar donde se construyen la mayoría de los monumentos que arderán la noche del 19 de marzo. Descubrimos cuánto trabajo genera la Fiesta Grande Valenciana. Nuestro asesorado de la Seguridad Social explicará a los espectadores que han trabajado fuera de la Unión Europea con qué países hay firmado un convenio para sumar las cotizaciones. Y si buscan formación en limpieza, soldadura, gestión contable o repostería, no se pierdan la agenda de cursos. Hay tres certificados de profesionalidad y un curso de pastelería, y todos gratis. Cada oferta de trabajo requiere un perfil y nuestro currículum tiene que ajustarse como un guante a lo que pide la empresa. Eso yo creo que ya lo tenemos clarísimo, ¿no, Pepa? Totalmente. Un currículum para cada oferta de empleo y según la oferta, diferentes tipos de currículum. No se preocupen que lo vamos a volver a explicar. A ver, Anne, tenemos hasta cinco formatos para elegir. Si los conocemos, pues podemos presentar el que más nos convenga según nuestra trayectoria profesional y el tipo de empleo. Pues venga, vamos que nos vamos. El primero es el más utilizado. Se llama cronológico y sirve para enumerar empleos y estudios, todo bien ordenadito por fechas. Un bloque para la experiencia, otro para la formación, un tercero para los idiomas y el cuarto para méritos y habilidades. ¿Qué nos falta espacio para tanta vivencia laboral? Pues nada, seleccionamos la que mejor se adapte al puesto y problema resuelto. Es perfecto para mostrar nuestra trayectoria. Y como está muy organizado, pues el reclutador no se perderá ni queriendo. Pero va a ser que no tenemos tanta vida que contar. Que pase el modelo número dos. Les presentamos, señoras y señores, el currículum funcional. Es un modelo que destaca las funciones y tareas que hemos desempeñado y no las empresas en las que hemos trabajado. Es como que prima la calidad frente a la cantidad, ¿de acuerdo? En su estructura lo primero es definir el objetivo laboral. Luego llegan las funciones bien ajustaditas al puesto al que aspira. Y terminaremos con el despliegue de idiomas, conocimientos, aptitudes y otros datos de interés. Otra vuelta de tuerca y tercer modelo. Resulta que hemos participado en proyectos que le van como un guante al empleo y a la empresa que lo está ofreciendo. Bueno, pues genial, porque miren por dónde existe el currículum por proyectos. Ellos serán el plato fuerte de nuestro historial. Podemos enumerar trabajos en equipo, el diseño de un plan comercial, proyectos de investigación o un voluntariado en una ONG. Con el cuarto modelo decimos adiós a lo convencional y hola a la imaginación, para temblar. Se llama currículum creativo y es ideal para diseñadores, artistas, publicistas y para todo aquel que viva de la creatividad. El último modelo llega desde la Unión Europea. Se llama Europass y es el recomendado cuando queremos trabajar en otro país. La mejor herramienta para abordarlo está en su propia web, tomen nota, europass.cdfob.eu. Y recurren a ella porque es un pelín complicado, ¿eh? Y ustedes, cuando buscan trabajo, ¿qué es lo que destacan en su currículum? Pues sale, pasen y cuenten en nuestra encuesta tuitera, que mientras nosotros seguimos adelante con las primeras ofertas del día. Currículum en mano, que empezamos. La cadena de producción alimentaria y supermercados a medida de origen necesita 28 mozos reponedores, 8 camareros para mostrador de alimentación, 7 carniceros y 3 auxiliares de carnicería para trabajar en diferentes localidades de Barcelona. Bueno, nosotros añadimos que los candidatos con más posibilidades de entrar en plantilla son aquellos que van a acreditar experiencia y que hablen catalán y castellano. Por cierto, que la empresa ofrece a todos contrato indefinido. Seguimos con la cadena de regalos y decoración Teddy. Está buscando 15 vendedores cajeros para trabajar en Cieza, en Murcia. Por su parte, la aerolínea Aer Europa precisa un agente de ventas con destino, el aeropuerto de Ibiza. Para trabajar en Valencia, Grupo Epo CTT selecciona un operario de corte en Sierra, un mecánico industrial, un pintor a pistola y un responsable de prevención de riesgos laborales. Y la cadena de moda y complementos Calcedonia Group nos pide 7 vendedores, 2 directores de tienda y un responsable de zona para trabajar en distintas localidades catalanas. Bueno, pues además de experiencia, al agente de ventas y al responsable de prevención de riesgos laborales se les pide nivel alto de inglés y al operario de Sierra y al mecánico industrial que tengan disponibilidad horaria. Más empleo en unos minutos. Ahora les invitamos a conocer un trabajo monumental destinado a desaparecer entre llamas. Faltan exactamente 18 días para el 19 de marzo, San José, el Día del Padre, y para los valencianos el Día Grande, las Fallas, una fiesta que es además patrimonio inmaterial de la humanidad. Se esperan más visitantes que habitantes, con lo que eso significa enriqueza y empleo. Pero donde sin duda, donde más actividad hay ahora mismo, es en Ciudad Fallera, el polígono donde se construyen la mayoría de los monumentos falleros, pintores, carpinteros, diseñadores, escultores. Ahí hay trabajo para casi todos los perfiles. ¿Se vienen a echar un ojillo? Hola Chimo, ¿qué tal? Bien, bienvenidos a la Ciudad Fallera. Vamos a ver un poquito cómo trabajamos por aquí. Venga. 24.000 metros cuadrados. Sí, hay aproximadamente 50 talleres que se crearon exclusivamente para hacer fallas. Quedaremos unos 20 dedicados a cuestiones artesanales, no solamente fallas, carrozas y alguna actividad paralela. La idea es que esto se convirtiera en un polígono cerrado, en un polígono artesano y con visitas turísticas, con nuestro museo, y hacer visitas explicativas de lo que trabajamos. ¿Y cuánta gente trabaja aquí? 100 personas, calcula. ¿Quiénes artesanos? 100 trabajadores, sí, son todo profesiones acopladas a lo que es el trabajo nuestro. Hay pintores, escultores, sobre todo preparadores y lijadores, ahora hay muchos, porque la faena final es esta, es preparar y lijar todo para pintarlo luego. Chimo, que estáis hasta arriba, que no os caben ni los ninotes dentro. Pero aparte lo aprovechamos para sacar porque hace muy buen tiempo. Estamos dando una vuelta por aquí, por la ciudad fallera, para ver los oficios que hay detrás del mundo de las fallas y por aquí se empieza, ¿no? Tengo que empezar contigo. Hay muchos, hay muchos, sí, sí. La falla es un elemento multidisciplinar. Una de las partes a las que me dedico profesionalmente es al diseño de la falla. No es solo ilustrar bien, a ver cómo nos lo apañamos, cómo lo diseñamos para que sea lo más práctico, para que se pueda transportar bien, para que luego se pueda montar bien. ¿Tú solo trabajas para fallas? No, yo trabajo, casi todo es para fallas. Tengo la suerte de estar en Valencia, tengo la suerte de poder conocer el mercado, pero trabajo para otros campos, sobre todo ilustración. Ahora veréis todas las profesiones. Aquí os he hecho como un pequeño diseño de vuestras letras del programa. Ah, qué chulo. Aún buscando su trabajo, ¿no? Soy artista fallero y modelo en algo de escultura digital. Yo me he modelado siempre de manera artesanal, pues en barro, he hecho moldes de escayola y, bueno, pues como se ha trabajado siempre. Imagino que la tecnología también nos ha ahorrado tiempo de trabajo. Ganas en comodidad y en tiempo de trabajo relativamente. Es que este tipo de trabajo siempre es un trabajo que cuanto más tiempo le dedicas, pues mejor te puede quedar una pieza. No te manchas, ¿no? Me mancho un poco menos, aunque luego, bueno, sales al taller y te manchas igual, ¿no? Yo sigo con el corcho, sí, sí. Yo empecé, yo hice Bellas Artes y cuando acabé Bellas Artes me vine aquí. Aquí llevo prácticamente 16 años trabajando con corcho todos los días. ¿De ahí tiene que salir una cabeza? Claro, la cabeza de Jordi. ¿Y esto lo haces a ojo? Claro, a ojo. Para eso eres un artista, ¿no? Pues esto ya muchos años trabajando. ¿Y entonces lo cortas con ese hilo? Lo cortamos con este hilo que se pone candente, vas cortando el corcho y luego lo trabajamos todo con cuchillos que nosotros mismos nos fabricamos. Luego se rasca con cepillos y luego se lija. Luego, segundo paso, le ponen madera, se empapela, se le da gotelé, se lija y luego finalmente se pinta. ¿Y lo más difícil de tu oficio? Después de hacer alguna figura, hacer una figura una semana. Tienes que hacerlo lo más rápido que puedas porque tú eres el primer paso de la cadena. Daniel, tú eres el Velázquez de aquí de las fallas, ¿no? Alá, alá. Bueno, muchas gracias por el tiro. Bueno, yo soy un profesional, el pintor, una de las profesiones que conforman la profesión de artista fallero. Como soy de la vieja escuela, pues todavía utilizo, aunque sea en plan romántico, la paleta. Hoy en día la aerografía es lo que impera. Tú te resistes, ¿verdad? Sí, y que, no sé, el alma de la figura, del ninot, del trabajo, está pues en el golpe, en el golpe que deja el pincel. Por lo que veo no vas a dejarlo nunca. Mientras se mantenga, pintaremos. Vosotros hacéis la escritura y todo en madera. Y no va ni pintada ni... No, nosotros queremos que se vea la madera. Nuestra experiencia es la vareta. Esto es lo nuestro. Pero hacemos de todo. No solo hacemos fallas, sino que hacemos decoraciones, escenarios, hacemos de todo. Para restaurantes, para todo. Bueno, Manolo, gracias por habernos atendido, ¿eh? Gracias por haber venido a ver nuestro trabajo. Muchas gracias. Madre mía, cuánto curro. Este año sí que nos va a dar todavía más pena ver arder ese trabajo en la crema. Pues la verdad es que sí, sobre todo es su último descomunal, que no sé ni lo que era. Pero es lo que toca, quemar lo malo. Y a nosotros lo que nos toca es seguir con las ofertas de empleo. El grupo OESIA necesita cubrir 28 empleos con analistas programadores, ingenieros de software, técnicos de pruebas y desarrolladores de sistemas para trabajar en distintas poblaciones españolas. Acreditar experiencia en puestos similares imprescindible en estos 28 empleos que ofrecen formación continua, que ofrecen trabajar a jornada completa y también plan de retribución flexible. Continuamos con la firma de servicios y gestión de inmuebles Clarosol. Precisa 10 auxiliares de limpieza para hotel, 2 repartidores en moto, un supervisor de camareros de piso, un administrativo y un programador informático. Van a trabajar en distintas localidades de Madrid, de Málaga y de Tarragón. Bueno, pues esta empresa también se va a fijar en el apartado experiencia del currículum. Y para ampliar información pueden o llamar al gratuito 900 400 700 o entrar en www.rtv.es barra Aquí hay trabajo. De cuanto ofertas de empleo eso es todo por ahora. Aquí hay trabajo. Y en Aquí hay trabajo seguimos rumbo hacia el empleo a través de cuatro cursos de formación que se van a impartir en Melilla y Alcázar de San Juan. Tres de ellos son certificados de profesionalidad. Los cuatro son gratis y buscan alumnos que quieran formarse en pastelería, limpieza, soldadura o contabilidad. Vamos con los detalles. Hoy abrimos agenda en Ciudad Real con tres certificados de profesionalidad que prepara el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan con la financiación del Servicio de Empleo de Castilla-La Mancha. Si no tienen titulación académica tienen hasta el 21 de marzo para inscribirse en limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales que comienza el 3 de abril. Con el graduado en ESO o una FP1 pueden acceder a soldadura de oxigás y soldadura MIGMAD que se inicia el 12 de marzo y cierra plazo el día 6. Y gestión contable y gestión administrativa para auditoría que exige tener el bachillerato o titulación técnica y que comparte las mismas fechas que el curso de soldadura. Los interesados tienen que inscribirse a través del portal empleoyformacion.jccm.es Atentos ahora desempleados residentes en Melilla. Si les interesa la restauración tienen hasta mañana día 2 para inscribirse en el curso de operaciones básicas de pastelería e introducción a cocina. Lo imparte la Escuela de Hostelería con la financiación de la Ciudad Autónoma y el Fondo Social Europeo. Para completar la información y solicitar plaza tienen que marcar el teléfono 952 690379. No lo decimos nosotros, sino las estadísticas. La formación universitaria garantiza menos paro y mayor satisfacción laboral, pero cuesta dinero solución. Tres programas de becas que traemos hoy, uno para ayudar a costear la carrera, otro para titulados con destino internacional y el tercero para facilitar la mejor formación a músicos y artistas. Atentos. Comenzamos con las ayudas universitarias que firma la Fundación Romanillos y que tienen como objetivo ayudar a los estudiantes con dificultades para costearse la carrera. En la selección de candidatos se tendrá en cuenta el expediente académico, además de las circunstancias económicas y familiares de los aspirantes. El plazo estará abierto hasta el 5 de abril y para consultar requisitos en www.fundacionromanillos.es Arte o música elegir. La Fundación Botín convoca por un lado un programa de ayudas destinadas a estudios de interpretación, composición y dirección que podéis solicitar hasta el 20 de abril. Y por otra parte un conjunto de becas en formación, investigación y producción de proyectos artísticos. En este caso el plazo acaba el 4 de mayo. Las bases de ambas modalidades comparten web www.fundacionbotin.org Las inscripciones solo por internet. Pero si os interesa la economía, la Fundación Ramón Areces convoca 22 becas.